Hola, mi nombre es María Rosario Valderrama Orjuela. Nos encontramos en el laboratorio de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. El día de hoy estaremos realizando la práctica de comparadores. El objetivo de esta práctica es determinar experimentalmente las características más importantes de los comparadores realizados con amplificadores operacionales para su utilización en circuitos prácticos. Los equipos que vamos a utilizar para esta práctica son el osciloscopio, dos puentes DC, el generador de señales y algunos dispositivos electrónicos como son la protoboard, algunas resistencias y el amplificador operacional TL084. Para la realización de esta primera parte de la práctica que corresponde al comparador simple se ha hecho la conexión previa de los equipos al circuito. Inicialmente se ha conectado la fuente con menos 15 y más 15 voltios para alimentar el circuito y se ha hecho la conexión del generador de señales con una frecuencia de 1 kHz y un voltaje de 20 voltios pico a pico a la entrada inversora. Y también la fuente con voltaje de 7 voltios a la entrada no inversora del circuito. A los osciloscopios se ha hecho la conexión de las señales de entrada del circuito. La señal de color amarillo corresponde a la señal del generador que nos está entregando un voltaje de 20 voltios pico a pico y 1 kHz. Esta señal está entrando por la parte inversora del circuito simple. También se ha hecho la conexión de la fuente de 7 voltios DC que corresponde a la señal de color azul. Esta señal se ha ingresado al circuito por la parte no inversora del amplificador. Ahora vamos a observar la señal de salida del circuito, pero antes usaremos los cursores para señalar el nivel de voltaje de los 7 voltios en la pantalla. Luego colocaremos la punta del canal 2 del osciloscopio en la salida. del circuito. Nótese que la señal de color amarillo corresponde a la señal conectada a la entrada inversora y el cursor que representa el nivel de 7 voltios DC a la entrada no inversora. La señal cuadrada de color azul representa la señal de salida del circuito. Para la segunda parte de esta práctica que corresponde al comparador con histérix se ha hecho la conexión previa de los equipos al circuito. Se ha conectado la fuente DC que alimenta al circuito con un voltaje de 15 y menos 15 voltios. Y a la entrada inversora del circuito se ha hecho la conexión del generador con un voltaje pico a pico de 14 voltios y una frecuencia de 1 kilohertz. Nótese que la señal de color amarillo corresponde a la señal seno conectada a la entrada inversora y la señal de color azul es la señal presente en la entrada no inversora, la cual está siendo realimentada de la salida en esta configuración circuito comparador con histérix. Ahora vamos a observar la señal de salida del circuito, pero antes vamos a usar la señal de color azul como referencia para poder ver las tres señales, es decir, la de la entrada inversora, no inversora y la de salida. Luego colocaremos la punta del canal 2 del osciloscopio a la salida del circuito. La señal cuadrada de color azul representa la señal de salida del circuito. Como conclusión de esta práctica podemos afirmar que por medio de amplificadores operacionales es posible comparar la amplitud de dos diferentes tipos de señales y entregar una señal de salida resultado de dicha comparación.